La contratación a través de medios electrónicos le ahorró este año 28 mil millones de pesos a la Alcaldía de Medellín. Este y otros ejemplos de buenas prácticas hacen parte de la agenda de la Feria de la Transparencia que se desarrolla para que los ciudadanos sepan cómo y qué se está contratando con los gobiernos locales. Los contratos a través de plataformas web permitieron un ahorro de 28 mil millones de pesos solo en Medellín. Sin embargo, algunos municipios de Antioquia todavía se niegan a publicar lo que contratan. No publicamos ni la totalidad de los contratos ni la totalidad del presupuesto que ejecutamos a través de contratos. Los portales de contratación permitirán ahora que contratistas concursen desde cualquier lugar. Los proveedores pueden presentar sus ofertas en línea ahorrando costos de transacción. La Feria de la Transparencia se extenderá hasta las 5 de la tarde en la plazoleta de La Alpujar. ¡Sin loco!